Pastor Brian nos enseñó que hay que regresar al tema y seguir por ese camino estrecho cuál es el punto este es el punto y esto vamos a tratar porque hay mil cosas por las cuales podemos seguir hablando en esa rama en ese tema pero el Espíritu Santo quiere que tratemos este tema y hoy a leer su palabra en Apocalipsis Apocalipsis capítulo 1 versículo 4 al 6 que Juan hablaba a las siete iglesias dice que el testigo fiel entre las iglesias es quién Jesús él es el testigo fiel en este momento aquí con nosotros cuántos dicen amén y dice su palabra que siendo el testigo fiel él fue el primero en resucitar de entre los muertos y no sólo es entonces nuestro que lo hace si él resucitó entre los muertos y nosotros lo aceptamos que viene a ser para nosotros nuestro si Jesús es el primero de entre los muertos resucita y nosotros le aceptamos como nuestro salvador nuestro señor y salvador cuando ya Cristo nos llama a la salvación dice ahora no te quedas ahí sabía usted que al ser salvos recibimos una promoción dice su palabra nos enseña que en el momento preciso el Espíritu Santo nos lleva a entender que nos hace reyes y sacerdotes cuántos dicen amén le voy a invitar a silenciar sus teléfonos como yo acabo de ser el mío para poder recibir en el momento que el Espíritu Santo nos llama a ser reyes y sacerdotes nos promueve con esa oficina con esa labor con ese trabajo cuántos dicen amén cuando nosotros respetamos la oficina del doctor tenemos integridad que el doctor va a hacer la obra si amén cuando nosotros respetamos la oficina del alcalde nosotros respetamos que él va a sacar adelante la labor y el trabajo del alcalde si amén cuando nosotros respetamos la oficina menciona otra oficina en los atenciones del abogado amén nosotros confiamos que el abogado va a hacer su trabajo de intercesor por uno de presentar nuestro caso ante las leyes y salir victorioso amén cuando su palabra dice juan a las siete iglesias escribo el testigo fiel está entre ustedes él nos ha llamado a ser reyes en este caso dígale su vecina eres reina y sacerdote se acomoda se la corona ahí está algunas la traíamos así otras la traíamos así pero el señor nos ha coronado con favores y misericordias dice entonces que el deber del creyente es saber caminar de acuerdo a ese llamado a esa oficina cuantos dicen amén y lo primero entonces que sucede es que el espíritu santo se encarga de al llamarnos a esa oficina del sacerdocio y de el reinado prepara nuestros oídos amén vamos entonces a ver lo siguiente en su palabra vaya conmigo a levíticos 14 17 versículo que ayer vimos levíticos 14 17 aquella persona que lo tenga se levanta como palomita y lo levanta el nombre del señor leyéndolo en voz alta adelante he es uno de los necesitados y del colegio que he dado porque el margen de su mano y el señor leyéndolo es acelerado con la Bolívar de Jesús el señor leyéndolo es acelerado con el Maximavera en el África el señor leyéndolo está acelerado con el Virus papa de allá también lo hice querida con el礁io que va a verse ¿Qué es lo que se le unge al oído del sacerdote? Aceite. Entonces estamos hablando de la mujer que escucha y somos reinas y sacerdotes. ¡Qué hermoso grupo de papas! Somos reyes o reinas y sacerdotes. Por lo tanto, Dios anoche hablaba que nos unge hasta el, ¿cómo se llama esa área del oído? Lóbulo superior e inferior, dice la enfermedad. Nosotros ni sabíamos que teníamos heridos por ahí. Y ella dice, hasta nombre tiene sus secciones, sus partes en existir. Tenemos oídos ungidos como sacerdotes. ¿Cuántos dicen amén? Lo siguiente entonces es saber que la Biblia habla que también hay otra clase de oídos. Y tenemos que conocerlos porque Dios nos ha afinado al escuchar en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Vaya conmigo a Éxodo 29 del 19 al 20. Éxodo 29 del 19 al 20. Vamos a ir bastante rápido porque anhelamos estar en su presencia y continuar en el avance de este día. Éxodo 29 del 19 al 20. Dice así. Tremendo. Tremendo. Gracias. ¿Cuántos decimos amén a la palabra del Señor? Entonces el Espíritu Santo se encarga de aquí hacernos entender. Somos reinas o reyes y sacerdotes. Y el rey y el sacerdote, como también los profetas, eso es bono de bono, se encargaban de escuchar a Dios. Y lo que Dios hablará, ellos regresaban y se lo llevaban al pueblo. Y el pueblo. Y el pueblo tenía una queja y escuchaban atentamente qué dice el pueblo. Y entonces ellos iban y le llevaban a aquello que habían escuchado del pueblo a Dios. ¿Sí amén? Era su único trabajo. Escuchar a Dios y escuchar al pueblo. Y llevar a Dios lo que el pueblo decía y del pueblo llevarle a Dios. ¿Qué sucede cuando una persona está en ese rollo? ¿Le gusta usted llevarle a él? En momentos a algunos les gusta más hablar, decir y escuchar. Lo dice la palabra del Señor, que el pueblo de Dios hablaba y lo que ellos traían, el sacerdote se lo presentaba. Y cuando Dios terminaba de hablar sobre ese asunto, él decía, el sacerdote o el profeta o el rey, esto ha dicho Dios. ¿Amén? Entonces necesitamos saber que nuestros oídos tenían que estar ungidos para escuchar eso. Porque a cierto tiempo si es queja, quiero decir, Señor, ahí te va. Porque no soporto esta queja de tu pueblo. Y hay veces Dios da una palabra tan fuerte, y uno al escucharla quería caer muerto ante la magnitud y la severidad del trato de Dios sobre el pecado del pueblo y el profeta y el sacerdote. Esto dice Dios. No, no soy yo. Esto dice Dios. ¿Amén? Y en el tiempo que estamos hablando, aquí de la mujer que escucha, la mujer tiene que saber corresponderle a Dios y corresponderle al pueblo. Tiene que saber escuchar a sus hijos, a su esposo, a las hermanas, a las visitas, a los misioneros y saber llevarle aquello a Dios. ¿Sí, amén? Entonces, hablamos que nuestros oídos tienen que estar ungidos. Y luego después, dice ahí cuando leyó en Éxodo 29, 19 al 20, nuestra hermana Lina, dice su palabra que también los oídos eran marcados. ¿Con qué esta vez? Con sangre. Y ya no solo los oídos llevaban esa sangre al dedo pulgar de la mano y al dedo pulgar de pie. Estúdio de cómo, de cómo lo puede hacer, pero los sacerdotes judíos hacen una grande ceremonia sobre este momento. Y usted dijo, ¿qué pasa? Ah, sí, los oídos con sangre. Oh, no, sí. Oh. Pero aquí en la palabra del Señor dice, esto que marca tu cuerpo con sangre es un sacrificio perfecto que te cubre a ti y te perdona. Y cuando unge tus oídos, te ha marcado tus oídos con el perdón de Dios. Amén. Que cada vez que tú escuches aquellas cosas que a Dios no le agradan, porque tus oídos han sido ungidos con el sacrificio perfecto, pero entonces tus oídos sabrán que han sido perdonados por esa sangre de Dios. Ustedes y yo leímos que más que los sacerdotes y los reyes en el Antiguo Testamento, tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Cordero Inmulado, su nombre es Cristo, y mejor que el sacrificio de un becerro, un cordero, un macho cabrío, es el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo que ungió a nuestros oídos con su sangre para perdonarnos. Y cuando su sangre está sobre nuestros oídos, fluyen nuestras acciones a lo que hacemos y a lo que hacemos. Es santificado todo nuestro ser por la sangre de este sacrificio. ¿Cuánto dice el amén? Hablamos de oídos ungidos, hablamos de oídos perdonados. ¿Sí, amén? Vamos a ver en la palabra del Señor oídos consagrados. Va a ver cómo se consagra de la manera que menos se espera. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 21, retroceda algunos capítulos. Ocho para ser exacto porque damos reversa en el Espíritu ahora. ¡Aleluya! Yo tenía mucho más en esa palabra, pero el Espíritu Santo se lo va a revelar. Éxodo 21, versículos 1 al 6. Dice su palabra que el pueblo de Israel tenía siervos hebreos. Algunos toman el tema, no, de que ya no somos esclavos. Y es cierto, hemos nacido en la libertad de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos al Antiguo Testamento y no me quiero adelantar. Éxodo 21, versículo 1 al 5. Alguien que lo tenga y lo pueda leer del 1, bueno, del 1 al 6, porque eran las notas. Adelante, hermana Mirna. El hombre de Israel tenía siervos hebreos, seis años servirá. Más el séptimo saldrá libre de válido. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer, si ella le hubiere hijos o hijas, La mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los puestes y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja por letra y será su siervo para siempre. Santo Dios. Aquellos que no dominamos con tanta perfección el español, vemos ahí como que hay algunos trabalengos. Pero déjenme le digo en palabras simples lo que está sucediendo en lo que nuestra hermana con tanta gracia leyó. Éxodo 21 nos dice que hay otra clase de oídos. Hay oídos consagrados. Y eran los oídos de aquellos hebreos que siendo esclavos llegaban a los siete años y tenían que ser libertados. No podía ser un esclavo más de seis años esclavo sin tener la oportunidad de libertad. Llegaba el año nuevo del séptimo año y se traía cuenta a los siervos y preguntaban, ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres irte con tu familia? ¿Quieres regresar a Egipto? ¿Quieres regresar a los países donde Dios te ha traído? ¿Quieres regresar a otra parte, a otra región de Israel? Y el siervo escogía. Dígale a su vecino, yo escojo. Los oídos que escuchan, escogen. ¿Sí amén? Y entonces ellos escogían, me quedo porque amo de corazón, me entrego a mi amo o mi señor o mi maestro. ¿Sí amén? Vaya conmigo y busque una vecina, juntas levántense, escojan un lugar donde van a estar juntas y van a leer Romanos 6, 22. Vamos pronto, vamos pronto, una vecina la cual no ha saludado esta mañana y le hace la una y la otra, escucha Romanos 6, 22. Romanos 6, 22. Hablamos de que Jesús nos ha hecho reyes y sacerdotes, tenemos oídos ungidos, tenemos oídos perdonados, que escuchan y ahora oradados o consagrados. Alguien puede conmigo en ese equipo tan hermoso que están haciendo con las damas, Romanos 6, 22, leer en equipo, listas. Dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos que, ahí está, siervos. Siervos de Dios, siervos de Dios, tenéis por fruto, por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Démosle el bono de bono, dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Dígale a su vecina, tú y yo somos siervos de Jesús, del Señor. Ahora, si tiene confianza, si no, ahí hay alcohol wipes y está Lugier, nuestro hermano Claudio Lobato, le puede dar unos wipes de alcohol, acá tengo unos, también la pastora, aquí estarán. Pero si usted tiene la confianza, permítale a su vecina que le toque el lóbulo, ¿cómo es enfermero? Inferior del oído, donde es ahí la perforación. ¿Se lo toca? ¿Qué trae ahí casi siempre en esa área del lóbulo? ¿Qué trae? Un arete. Gracias, ya se pueden sanitar, ahí están los wipes. Pueden regresar a su lugar cada vez. Creyentes que escuchan. Cada vez que el lóbulo del oído era perforado, no era para decir. Santo, santo. Ayúdanos. Era para marcar que ese siervo amaba a su señor. A mi hermano. ¿Verdad? ¿Verdad? Y que cada vez que portaba aquella marca, un adicto, algo que se colgaba, hilos, prendas, diferentes distintivos, era para marcar, yo amo a mi señor. Y cuando me dijeron, vete de su lado, yo preferí ser expuesto en el lugar público de Israel y que se perforara mi oído y que marcaran, mi amo ha sido bueno conmigo y yo soy su siervo. Señor, tenemos que escuchar con oídos consagrados. Le voy a invitar que de aquí en adelante nunca más acostumbre ponerse el oído sin saber que sus oídos, 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 y usted los utiliza. Es recordarse que su consagración es que sus oídos escuchan. Y que usted con sus aritos puestos, aretes, ama a su señor. El Señor Jesús. Él es nuestro maestro y nosotros somos sus siervos. ¿Cuántos dicen amén? Oídos entonces, hemos hablado de muchos oídos. Oídos cuáles? Ungidos. Oídos después, perdonados por la sangre. Amén del Cordero. Y ahora hablamos de oídos consagrados, o marcados, o horadados, se dicen así. Es decir, yo amo a mi Señor. Amén. Cada vez que usted le diga, hermana, qué bonito sus aretes. Usted le va a poder decir, hermana, qué bonito como tú amas a Dios. Porque eso significa tener los oídos perforados, horadados. Amén. Vamos adelante y sabemos que el pueblo de Dios tenía al sacerdote y a las reinas y a los reyes para ser ese intermediario. Y es muy hermoso cuando vemos entre el pueblo de Dios personas que se levantan a ministrar y ser consejeros. ¿Cuántos dicen amén? Es maravilloso saber que hay personas que te pueden escuchar. ¿Sí amén? Me gozo cuando personas me dicen, pastora, disculpe, quiero un minuto y se toman una hora. Amo esos momentos. Usted va a decir, en serio. Porque sé que lo que esa persona quería decirme era tan importante para él o para ella. Que era necesario exponerlo, compartirlo contigo. Y da a entender que si tú prestaste esa atención, el Espíritu Santo a ti te ha bendecido con el don de escuchar. Ahora, otra cosa es cuando te están hablando y constantemente tú estás interrumpiendo. Te cuentan, fíjate que cuando fuimos a la clínica esto pasó y el niño tenía esto y la situación la otra persona, antes de que termines de decirles qué te pasó en la clínica, te interrumpe. Fíjate que yo también. Y ya la plática no se convierte en lo que tú querías que te escucharan, sino lo que ellos te tienen que decir. Y ya la plática se convierte en lo que ellos tenían que hablar contigo y dices, oye, es que te estaba diciendo. Ya no me acuerdo. Yo, no hombre, no te preocupes, no era tan importante como lo que tú. Me estás compartiendo, porque hay personas que no tienen los oídos para escuchar. ¿Por qué es interesante el poder escuchar? Porque el escuchar requiere lo siguiente. Callar y concentrarte en lo que se te está diciendo. El escuchar requiere el enfoque y completa concentración en la información presentada sin tú poder hablar. Hay momentos que callamos, pero le decimos, ¿qué dijiste? Perdóname, es que estaba pensando en otra cosa. Porque el pensamiento se nos fue lejos de la voluntad que era querer escuchar. Que indica entonces esos momentos de relapsos, no creo que en la edad le sucede a todos. Que sucede porque el oído requiere entrenamiento. Si yo le hablo a un bebé y le digo, no, 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 no. Ven por favor. Y ya puede caminar el bebé. Y va moviéndose ya. Tráeme aquella bolsa de allá. La bolsa azul. Y no conoce colores. Y no tiene reconocimiento que son bolsas. Dígame usted, ¿cree que ese bebé me va a ir a traer aquello? No. Las que trabajan con bebés saben que no. Van a tener que agarrarle la mano. Vamos a ir a traer la bolsa. Cuando yo te diga, ahí está la bolsa. La bolsa es de... Y hay que entrenarme a ese bebé. La palabra de Dios nos dice de un hombre que fue entrenado desde bebé, desde pequeño, para aprender a escuchar la voz de Dios. Su nombre, Samuel. Samuel era de tal manera entrenado que desde el vientre le aprendió a escuchar la voz de Dios. Quieren confundirle para él la voz de Dios que a cierto momento cuando Dios se revelaba a él, él se levantó al impulso a responder. Dice su palabra, primera de Samuel, capítulo 3, usted lo lee, usted lo estudia, que cuando esa voz la volvió a escuchar, ya no estando en su casa, sino estando en la casa de Dios porque iba a ser aquella obra de profeta. Entonces, él escuchó la voz de Dios y cuando él fue al profeta, dijo, aquí somos dos en esta casa, en este templo. Y a mí me están hablando, y yo he escuchado, entonces quiere decir que el que me está hablando es el otro que está en la casa. Y fue al otro que estaba en la casa, ¿quién era? El sacerdote, el sacerdote, el hijo, estando él ahí, le dice, me hablaste, escuché, me hablaste. Pues no, 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 no. Otra vez, le vuelve a hablar Dios, Dios, y él está entrenando su oído, escuchar la voz de Dios. Tiene que decirle, los bebés que vienen al pueblo de Cristo y quieren ya correr un maratón. Él dijo, ay, muy bien, Dios. ¿Qué dicen en el mundo? Primero, caminos. ¿Cómo es el dicho de gastear? Primero gastear es que caminar, ¿sí? Que se quiera dar impulso a un maratón, porque Dios me ha levantado y Dios me ha ungido. Y tienen los oídos huecos de escuchar la voz. Su palabra nos enseña que el escuchar la voz de Dios es algo en el mundo. No se da de la noche a la mañana, se acercó por mí, uno sobre el otro. ¿Cómo lo dice la vida de Jesús? Que desde el vientre podía escuchar la voz del Espíritu Santo, y cuando él caía y era portador del Espíritu Santo en el vientre, otro bebé lo podía decir. Y hay oídos literales, hay oídos emocionales, pero también hay oídos espirituales. Y la palabra del Señor dice que en ese momento Samuel tuvo que cambiar sus oídos naturales, sus oídos emocionales a oídos espirituales. Palabra del Señor, usted sabe lo que es disfrutar el escuchar en el Espíritu. Y en el momento que Dios le habló por tercera vez, él se levanta por mandato del sacerdote Eli y le dice, mira, la próxima vez que tú escuches, no eres tú el que vas a venir a mí. Tú vas a decir, En el momento que tenemos oídos ungidos, oídos perdonados, oídos consagrados, o oradados, o que aman a Dios, entonces vamos a saber poder decir, En el momento que tenemos oídos ungidos, oídos perdonados, oídos consagrados, o oradados, o que aman a Dios, lo que Dios les está hablando. No se esperan para escuchar su voz. Y al impulso se dan el golpe, se dan la caída, tienen pronto el relapso, porque se adelantaron de haber el proceso de ser entrenado. En ese momento, el profeta Samuel supo, yo voy a tener que entrenar mi unido. A que cada vez que Dios hable, porque mi oído ha sido consagrado, ha sido ungido, mi oído ha sido perdonado, yo voy a estar atento a lo que me escritura. Y muchas veces podemos estar en conversación con alguien, y esa persona puede estar hablando contigo, y tú puedes escuchar, esa persona te cuenta esas necesidades, y comparte contigo estas situaciones, y la escuchas, pero la escuchas con tus oídos físicos. Y es de mucho valor. Esas personas se llaman consejeros, doctores, psiquiatras, psicólogos, tutores, en inglés, coaches, es muy bueno. Un día, habíamos aconsejado a una persona, que estaba pasando una grave necesidad en su vida. Estaba por perderlo todo en su vida. Todo estaba en peligro. Y nos habíamos invertido, como iglesia, bendecir, apoyar, diferentes personas habían ministrado, y me dijo, me dijo, mira, ya me ha escuchado a tal persona, ya me ha dado consejo a tal persona. Digo, pero ustedes como pastores, no tienen un consejero cristiano. ¿Sí? Tengo el mundo. Busqué mis archivos, le dije, sabes que ya te saqué cita con el consejero cristiano, ¿quiere decir? ¿Cuánto, cuánto cuesta no tengo ni para el gas? No, yo tu preso. Nosotros lo tomamos. Vamos con el consejero cristiano, y comienza el consejero cristiano, le dice, bienvenida, gozosa de verte, vamos a hablar por ti, y vamos a hablar contigo, sobre la situación que tú estás enfrentando. Yo te voy a escuchar por 45 minutos, y los últimos 15 minutos, yo hablaré, sobre lo que tú me has hablado. Entonces, ella habló por 45 minutos, y quería los hijos. porque ella quería ser escuchada. Y a los 15 minutos, el consejero cristiano, de más alta calidad que lo pudo encontrar, le dijo, escuché lo que has dicho, estoy orando por ti, vamos a hacerlo más. que se fue el difícil. Le escuchó, ¿sí? Sí, le escuchó, pero con sus oídos físicos, oídos de ciencia, oídos de conocimiento. Salió de ahí, esa persona, con los hombros, arrastrando por la pantalla. Me dijo, pastora, no puedo creer, eso hay que ser, en mi sesión, 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 y me dijo, no, espera, te dice que se pone bueno esto, que necesita aproximadamente, otras 20 sesiones, como esta. cada una, costando 100 dólares, más impuestos, y algunas tarifas, por su especialidad. No te preocupes, ven, volvemos, juntaremos la manera. Y en el caro, se levantó esa persona, y me dijo, por lágrimas en sus ojos, con mocos escurriendo por su boca, es que cuando ustedes me han ministrado, me han escuchado en el Espíritu. Y aunque no digan nada, su viva presencia en mi vida, me ministra a mí más ayudas, que cuando alguien me escucha. Haber hablado para mí con esa persona, en ese momento, dijo, fue como haber hablado con la tarifas. No es menoscabar, todo el estudio, toda la profesión, de la consejería, cuando dice mi amor. Es saber que el consejero, puede escuchar, pero no puede arreglar el asunto. El único que toma más del asunto, que después de escucharte, es el Espíritu Santo. Podremos escucharte en 20 charlas, en 50 sesiones, con terapia intensiva y reparaciones físicas. Pero tenemos que saber que el asunto de esa terapia, lo tiene que hacer en lo interior del Espíritu Santo, como tú escuchas las cosas. Si tus temores están presentes, tú escuchas temor. Si tus ansiedades están presentes, tú escuchas ansiedad. Pero si el Espíritu de Dios está en ti, tú escuchas con el Espíritu, y en lugar de internalizar solo a ti, tu vida, tu mundo, tus problemas, dices, yo vivo en de aquí, envíame a mí, Señor, tu siervo, escucha. Dios, aleluya. Y recibe la incómodación, de lo que Dios tiene. ¿Cuántos dicen, gloria a Dios? Es importante saber que el Espíritu Santo, nos ha dado oídos para escuchar espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Y hablamos que un bebé no tiene la manera de escuchar como lo puede un adulto cuando dicen amén. Hablamos también que eso requiere, ¿qué requiere? El poder escuchar correctamente en el Espíritu. Una palabra con la letra E. Entrenamiento. Ese entrenamiento lo da el Espíritu Santo conforme vamos acercándonos a su presencia. Estando más en congregarse, estando más en servir, estando más en entrega, el Espíritu Santo consagra, nos ayuda a escuchar su voz, a discernir su voz. Amén. El leer su palabra va a dar grande discernimiento. ¿Cuántos dicen amén? Escuché un chiste de un esposo que le preguntaron hace cuándo le había escuchado su esposa. Le dijeron, varón, ¿hace cuánto tiempo que tú hablas con tu esposa? Dijo, son hace dos años. ¿Cómo? Le preguntó el otro hermano. ¿Cómo es posible que hace dos años? Dijo, sí. Dijo, porque ella siempre es la que habla. Hay personas así que sientes que nunca has hablado con ellos. Porque ellos siempre están hablando y no siempre te escuchan a ti. Hoy el Señor nos da el llamamiento a caminar en ese entrenamiento. Con oídos ungidos, oídos perdonados, con la sangre en el óvulo, oídos horadados, que marcan que amamos a nuestro amo. Por último, el Espíritu Santo nos muestra los oídos espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a concluir en Isaías 54. Voy a invitar a los levitas que se acerquen a este altar. Nuestra oración será breve. Y el Espíritu Santo continuará haciendo más. Al salir de este lugar, el Señor nos llevará a su casa, a la iglesia. Gloria a Dios. Y ahí vamos a concluir en el servicio de español, exaltando al Señor con todo el pueblo por lo que Dios ha hecho en esta conferencia. Amén. Amén. Isaías 54. Dice el capítulo 50 de Isaías, dice Jehová el Señor me dio lengua de sabios. ¿Ha usted en alguna manera preguntado, se ha preguntado, yo quiero ser sabio? La sabiduría viene cuando aprendemos a escuchar. ¿Quiere usted encontrar a una persona sabio? Es una persona que te sabe escuchar. ¿Sabe por qué muchas veces los nietos buscan a los abuelos? Dígalo otra vez, hermana Mirta. ¿Por qué los escucha? La sabiduría que Dios le ha dado. Gloria a Dios. Que el Señor. Invirtiéndole a esa criatura, a ese nieto, a ese hijo, ese tiempo valioso. Muchas veces el Espíritu Santo nos habla y nosotros estamos muy ocupados. Hablábamos esto en el taller que si queremos realmente escuchar tenemos que dejar lo que estamos haciendo para recibir. Me recuerdo mucho una historia tan preciosa que sucedió en el campamento de los varones cuando mi cuñado se separó de su familia para asistir. en el campamento de los varones y dice mi hermana que mi sobrina quería saber dónde estaba su papá y dónde está y le preguntaba se fue al trabajo se fue a hacer un mandado ya va a regresar y le volví a decir su mamá hija ahorita no está se fue a un campamento de varones está con la iglesia y dice que llegó un momento que continuó escalando aquella inquietud en ella de saber dónde estaba su papá y tomó y tomó unos segundos que vio a su mamá de cercas y le tomó de la cara y le dijo mírame cuando te hablo y dime por favor dónde está mi daddy yo necesito saber y hoy el Espíritu Santo nos dice voltea este momento que te tomaste quiero tomar tu cara ponerte manos en tus mejillas y decirte mírame yo quiero que sepas dónde está tu padre celestial y cuál es su voluntad para tu vida yo quiero revelarte a ti la voluntad del padre yo quiero que tú sepas y no tengas desconfianza dónde tú andas que yo estoy contigo usted y yo debemos que saber que lo que dice ahí su palabra la lengua del sabio se produce no porque mucho hable sino porque esa persona ha aprendido a escuchar concluimos de pie leyendo 6 a 54 dice que va el señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado dejó dejó a familia cansada dejó a personas cansadas matrimonios cansados hijos rebeldes cansados trabajos cansados dice el señor yo te he capacitado y te daré lento de sabios de caballos de caballos a la misma dios porque no despertará un niño trasnado despertará la lengua despertará para que huida como nosotros ¿Sabía usted que oídos se duermen? ¿Sabía usted que oídos se duermen? Hay quienes están perdidos con el oído prender Y no pueden dormir por lo que están escuchando Pero hay momentos que oídos se duermen en su deseo ¡Despierta oído! ¡Despierta oído! ¡Despierta oído! Ya no nos vamos a ver de aquí y le viese a coñerlos Con verdad nos vamos a dar oídos ¡Mira alguien con el oído! ¡Mira alguien con el oído! ¡Mira alguien con el oído! ¡Cómo te gusto ver el oído! ¡Wow! ¡Hay quien el oído! ¡Mira! ¿Por qué ha despertado niños de mañana tras mañana? ¡Sí oído! Para darles sabiduría y escucharle y poder salir a ministrar como sacerdote A ministrar como reina Usted no va al trabajo a ser una empleada Usted va al trabajo como sacerdote, como reina Usted no va a ser el oficio de la casa como cualquier persona Usted es reina Usted es sacerdote Usted es sacerdote Y los oídos de Dios están despiertos a su santuría Le dice su palabra que entonces confié Dice su palabra que entonces continuó corporate Isaías diciendo Pero no volvimos atrás, usted sabe que hay una diferencia espiritual en eso Yo volví atrás a traer mi Biblia, pero no me retrocedí en el tanguino cuando dice un amén Solo fui a recoger aquellas cosas que eran necesarias para caminar hacia mí La palabra del Señor nos lleva hoy a entender Que Él ha despertado nuestros oídos para quitar la rebeldía dentro del pueblo de Dios Esto es glorioso, porque hay muchos rebeldes contumaces que quieren hacer la obra Que le pertenece a los hijos de Dios que se han escuchado su voz Hoy es su tiempo de levantarse oído Y estar ahí para escuchar y llevar al pueblo de Dios lo que Dios dice Entremos en la adoración, abrimos el altar Para orar en su presencia y salir de este mundo ¡Haciendo tú! ¡Haciendo tú! ¡Haciendo tú! ¡Haciendo tú! No me sirve, no me sirve Sé que la vida es pobre de ser No me sirve, no me sirve 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 Escuchando te hablar, señora como tú ¿Qué pasaría del tiempo así? Sin querer nadar en paz Nada más que escucharte hablar No me sirve, no me sirve No me sirve, no me sirve Espero que lo escucha Tu dulce voz No me sirve, no me sirve No me sirve No me sirve Nada más que escucharte No me sirve No me sirve No me sirve Estar ante ti, escuchando hablar Si llorar como un pinto, ¿no pasaría el cuento así? Si querés hablar, nada más que escuchar El rey, la reina, Tomás los sacerdotes Eran cubiertos con un manto Que sellaba todo lo que se le había puesto de Dios Pero voy a invitar a las damas que salen de esa alma A presentarse delante del Señor aquí de aquí Solamente los que están de pie, querremos hacer Vamos a orar, sepan, de la esperanza del Señor Que se levanta, se acercan Un sagrado y sellado que Dios ha hecho en sellar sus ojos Se van, sepan, y sepan Y lo queremos de nosotros Le invitamos a estar de pie si usted quiere que oremos sobre este medio De medio, orar, confío, preparación Fue, que se levanta, que si usted quiere que oremos sobre este medio ¡Gracias por ver! 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 Como sí, igual Jesús, Señor Jesús, como sí, igual Jesús, Jesús Jesús, como sí, igual Quiero ir atrás de ti Sólo soy alguien que me necesita No quiero querer, maestro Para ser tirado No quiero querer, maestro No quiero querer, maestro No quiero querer, maestro Una mirada de mi sábado No quiero querer, maestro 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 No quiero, 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 maestro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si usted desea que oremos con usted, por usted, con este manto Que sea lo que aquí se ha hablado Invitamos a estar de pie Si usted ya ha estado en la presencia, el Señor puede tomar asiento Puede disfrutar ahí el altar con confianza ¡Suscríbete al canal! 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 La gloria será Él La gloria será Él La gloria será Él Que entretengo de Él La gloria será 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 Él ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.